El día de ayer la Policía de Investigaciones de Cauquenes gestó un procedimiento en el cual se logró la detención de un imputado en el sector de posillas de esta ciudad, en el cual fue detenido un sujeto que en su domicilio mantenía un total de 2,150 kg de cannabis activa y también mantenía una escopeta artesanal y 18 cartuchos, obviamente sin autorización y sin inscripción. Detenido el imputado, fue sometido al control de detención, se declaró la legalidad de detención, fue formalizado y fue puesto en situación de prisión preventiva. Ha solicitado a la Fiscalía de Cauquenes toda vez que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad por la alta pena asignada por la legal delito y también por el número de los mismos y los preciosos precios que el imputado tenía.